Uno contra cinco, no te creo. Bueno, y dos contra uno, y cuatro contra uno. ¡Y lo que le da la gana, hombre! ¡El Evangelio, según San Marcos! ¡Cómo paras a este tío! Calienta Marcos, sigue calentando. Pero si la mano la tienes incandescente. Pero es que estaba uno contra cinco.